Muy buenos días para todos, qué hermoso poder llegar a todos ustedes con este saludo en esta mañana desde este lugar sagrado, el santuario de Nuestra Señora del Rosario de la Estrella de Tutazá, Nuestra Señora la Virgen de los Tiestecitos, como fue invocada por Bolívar al paso por este lugar. Cómo necesitamos pedir su santa intercesión por tantas necesidades. Y yo les quiero hacer una invitación muy especial, el seguir orando por todos nuestros enfermos. La Conferencia Episcopal, toda la Iglesia Colombiana, tiene una jornada de oración mañana martes de las dos y media de la tarde a las nueve y media de la noche. Y qué bueno que sintamos que todos los católicos estamos orando, y no solo los católicos, todos los hombres y mujeres de buena voluntad, orando por el bien de la salud y por el bien de todos los colombianos. Por eso los invitamos a unirse a través de las redes sociales de las diversas diócesis para acompañar esta jornada de oración. Seguramente tenemos un familiar, un amigo enfermo, y qué mejor sentirnos en compañía, orando por todos ellos y por el bien de todos nuestros hermanos de Colombia. Y quiero desde este lugar acompañar a todas nuestras diócesis también y a todos quienes me siguen a través de la red con esta oración a nuestra Madre Santísima. María, Madre de Jesús, enséñanos a vivir con fe, con apertura de corazón, en ambiente de esperanza. Acudimos a tu poderosa intercesión, no solo en nuestras necesidades, sino también en las de todos aquellos que sufren y esperan de nosotros un testimonio y una palabra de consuelo. Que de nuestra boca, como de la tuya, broten palabras de alabanza al Creador y Dador de nuestra vida y de confianza absoluta en tu bondad. Dios Padre nuestro, rico en amor y misericordia, haz crecer nuestra confianza en ti y nuestra entrega a los demás. Que podamos disfrutar momentos de alegría al compartir nuestra vida en ambiente de esperanza con quienes nos rodean y nos necesitan. Ayúdanos a construir un camino de verdadera paz y de auténtica esperanza. Amén. Este es el estribillo de la novena a Nuestra Señora del Rosario de la Estrella de Tutazá. Madre del Rosario, Estrella del Peregrino, el ejemplo de tu vida alumbra nuestro camino. Que este día, como todos los instantes de nuestra jornada, sean custodiados y protegidos por Nuestra Madre la Santísima Virgen María. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y permanezca para siempre. Nuestra Señora del Rosario de la Estrella de Tutazá, ruega por nosotros. Nuestra Señora del Rosario de Tutazá, ruega por nosotros. Un día lleno de la gracia y del amor de Dios.